Cierra tus ojitos, mi niño Jesús, que las estrellitas alumbran con su luz. Cierra tus ojitos, mi niño Jesús, que las estrellitas alumbran con su luz. Duérmete, niño Dios, tu cunita arrullo yo. Duérmete, niño Dios, tu cunita arrullo yo. Cierra tus ojitos, mi niño Jesús, que las estrellitas alumbran con su luz. Mi niño Jesús, que las estrellitas alumbran con su luz. Cierra tus ojitos, mi niño Jesús, que las estrellitas alumbran con su luz. Duérmete, duérmete, niño Dios, tu cunita arrullo yo. Duérmete, duérmete, niño Dios, tu cunita arrullo yo. Cierra tus ojitos, mi niño Jesús, que las estrellitas alumbran con su luz. Cierra tus ojitos, mi niño Jesús, que las estrellitas alumbran con su luz. Duérmete, niño Dios, tu cunita arrullo yo. Duérmete, duérmete, niño Dios, tu cunita arrullo yo. Duérmete, duérmete, niño Dios, tu cunita arrullo yo. Duérmete, 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 niño Jesús, que las estrellitas alumbran con su luz. Cielas de sentirme, sentirme Dios, Dios. Cielas de藤aita, a luz de hoyos. Cielas de sentirme, sentirme Dios, Dios. Cielas de藤aita, a luz de hoyos. Gracias.